Cuando resulta todo difícil Cuando la esperanza se va Cuando se vuelve noche tu vida Se nubla todo y parece que el sol no quiere adumbrar Dale una vuelta y mira distinto Y piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y allí la vas a encontrar Pa'lante, pa'lante Camina, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante Con fuerza todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Pa'lante, pa'lante Camina, no te detengas jamás Pa'lante, pa'lante Con fuerza que así se hará realidad El sueño que andas buscando Es la promesa de vida Amor y felicidad Basta de los que siembran el odio